Una nueva renuncia suma desde este lunes 24 de enero el partido Arena. El exalcalde del tricolor de Quesaltepeque, Salvador Zaguet, se une a la lista de concejales que han renunciado al partido en las últimas semanas. Y el motivo principal por el cual nosotros estamos poniendo la renuncia es la falta de dirección y es la falta de acompañamiento que ha hecho el partido hasta este momento. Lastimosamente, la dirigencia dejó de escuchar a las bases. Se olvidaron de lo que realmente necesita el pueblo. En una conferencia de prensa de pocos minutos y evadiendo algunas preguntas de la prensa, el exjefe Edilicio fue acompañado por otros concejales que también renunciaron al partido. Nosotros como concejales, actuales regidores, ya no nos sentimos identificados con ellos. considero que vienen diferentes desafíos que debemos afrontar. Los ahora concejales independientes declararon que no recibieron ningún tipo de presión para salir del partido de derecha tal y como se ha denunciado. Ya son más de 20 personas las que dimiten al partido de derecha. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.